sus vivencias en el Capitolio. Nos enlazamos en vivo con Adriano Espaillat, representante demócrata de Nueva York. Muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a todos por esta oportunidad y gracias por todas sus oraciones y todas las llamadas que hemos recibido de parte del público en general a favor nuestro. Congresista Espaillat, usted estaba presente ayer en el Capitolio cuando comenzó toda esta violencia ¿cómo lo vivió? Bueno, estaba en la oficina iba camino hacia el piso del Capitolio ahí comenzó la situación el problema y nosotros la policía del Capitolio insistió que nos quedáramos en las oficinas después trataron de trasladarnos a otra oficina pero yo permanecí en mi oficina, mi equipo se permaneció ahí hasta que más tarde bajamos al piso del Capitolio para votar a favor de los delegados del Colegio Electoral. Congresista, ¿usted temió por su vida en algún momento? Bueno, siempre hubo temor por razón de que este grupo que es un grupo extremista un grupo yo diría de odio que estaba involucrado en un motín en un asalto directo contra la democracia ese grupo se manifestó violentamente y por tal razón estábamos preocupados de que podría haber pérdidas como realmente sucedió murió una persona. Pero a pesar de a pesar de todo esto al parecer todos estaban decididos a quedarse en el Capitolio hasta que terminara este proceso ¿qué pensó en ese momento? ¿qué dijo usted que usted dijo necesito quedarme para hacer esto? Bueno, yo yo consideré y considero que que esta es una una gran nación y que la constitución de los Estados Unidos en su interior nos da un mandato nos da instrucciones que tenemos que cumplir como representantes y yo pensé que era importante que nos quedáramos ahí hasta que se completara el trabajo por el día terminamos alrededor de las dos y media de la mañana y asegurar de que el trabajo realmente fuera uno nítido y transparente y que el pueblo norteamericano se levantara por la mañana con un poco más de confianza después de lo que habían visto la noche anterior y logramos eso y ya tenemos naturalmente ratificada los resultados de las elecciones pasadas. Congresista ¿qué le provoca ver estas imágenes tan perturbadoras que vemos de estos manifestantes de estas personas dentro del Capitolio un lugar tan sagrado para la democracia de Estados Unidos? Me dan tristeza porque yo amo profundamente esta nación y fíjate algo muy muy triste no hay duda de que estamos viviendo en un país claramente dividido ¿qué propone usted para unificar al pueblo estadounidense? Yo creo profundamente que muchas de las personas del pueblo norteamericano no comparten lo que manifestaron esas personas frente al Capitolio son personas buenas sensatas de buen corazón que incluso personas que a lo mejor la tabutaron por el presidente Trump vieron esto de manera horrorosa se sintieron realmente avergonzados de lo que estaba sucediendo y me parece que esta es una oportunidad de unir las voluntades a través del país para asegurar que podamos marchar como una sola nación Congresista ¿cómo podemos ahora sacar una lección positiva de todo esto de lo que hemos vivido? Esperamos de que esto no suceda de nuevo y que realmente no podamos adquirir a las leyes a la constitución de esta nación que es un documento elástico que ampara a todo el mundo al rico al pobre al alto el vajito y creo que es importante que todos nos ajustemos a las leyes esto debe ser y seguirá siendo un país de leyes no un país de caos de violencia de intolerancia de racismo debemos de conquistar esos malos sentimientos sabemos que hasta el momento ha habido algunas críticas ante la policía por la falta de tal vez acción ante los manifestantes usted ¿qué opina al respecto? no yo creo que la policía del Capitolio hizo lo mejor posible realmente no estuvieron bien preparado no estuvieron bien preparado para enfrentar el número de personas que se conglomeró ahí yo conozco a varios de los policías del Capitolio fueron héroes estaban al frente de esa batalla y creo que deben de prepararse mejor los supervisores deben de tomar mejores medidas para que esto no suceda de nuevo y que tanto las vidas de ellos también no corran en peligro pero le felicito a ellos los que estuvieron ahí porque yo sé que fue un trabajo muy fuerte para ellos claro y trabajaron también de una manera muy rápida para evacuarlos de la zona de peligro muchísimas gracias representante Adriano Espallat por compartir su testimonio con nosotros por estar con nosotros esta mañana después de una noche y un día muy muy largo gracias a ustedes